... Nos encontramos con el subsecretario de transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, el señor Luis Andrés Rueda, que nos va a contar cómo funciona la nueva aplicación de estacionamiento medido y qué implicancias va a tener en los puestos laborales de los tarjeteros de corrientes. La app de estacionamiento medido es una app que ya viene funcionando hace un año y medio. Ya este sistema coexistió un tiempo con el sistema anterior y luego ya se largó solo. Quiere decir que los tarjeteros que están en todos los puntos de aparque, digamos, tienen el sistema en un celular donde pueden ir cargando el crédito necesario para el aparque de cada vehículo. También está la posibilidad de que se autogestione el usuario y se pueda bajar la app. Está disponible para los dos sistemas operativos, tanto como iOS como Android, y es muy sencilla porque se puede cargar a través de billeteras virtuales y se pueden autogestionar el estacionamiento. Simplemente eso, lo que hoy en día sugerimos a la ciudadanía es que si no van a cargar el crédito o no se van a bajar la app, que se acerquen al tarjetero y que directamente le pidan el ticket que los envíe por correo electrónico o que le muestre simplemente que se le ha cargado la hora requerida o el tiempo indeterminado que deseen tener. Los códigos Q están en todas las cuadras donde está el tarifado de estacionamiento medido, lo pueden copiar a través del cartel. Y la verdad que es una herramienta indispensable, porque pasaba mucho que se iba alguien a un médico, por ejemplo, un turno médico, y se demoraba un poco y desde ahí ya puede cargar hoy en día el tiempo que desee estar sin salir a pagarle una hora más al tarjetero, por ejemplo. No, no, bien, con la nueva aplicación está bien, porque, o sea, nosotros le ticamos ya, ponele que baja del auto y nos dice, por ejemplo, me quedo cinco horas, ya le poné las cinco horas. Directamente. Ya le cobra las cinco horas. ¿Y qué pasa si esa persona a las tres horas viene a retirar el auto? Y ese ticket que yo ya le tiqué puede estacionar en cualquier otra cuadra. Ajá, le compensa esas dos horas, digamos. Sí, 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 queda ya para las otras cuadras donde quiera estacionar. La verdad que la herramienta funciona muy bien. Lo que sí tuvimos un reclamo hace poco de los tarjeteros, pero esto no viene a suplir ningún tipo de trabajo. Totalmente pueden elegir o tratar con el tarjetero o tratar con la app. Y el tarjetero sigue siendo una herramienta también indispensable para nosotros en la vía pública. Bueno, con la aplicación siempre ya está nomenclada dentro de ella. El precio ya le arroja el precio, depende de la patente, si está o no radicado acá, si tiene o no deuda. Y bueno, el tarjetero debería ser lo mismo. Muchas veces ocurre por ahí que tuvimos quejas o denuncias por multas que le han pagado el tarjetero, el tarjetero no le ha cargado la obra. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente con ese tema. ¿Y te encontrás con la gente que entiende la modalidad o tenés que explicarle mucho? No, no, muchos no entienden la modalidad. En el día siempre hay dos o tres personas que vienen y dicen no, pero ¿por qué así? Si yo cuando vengo voy a pagar y todo eso. No entienden. Descarga la aplicación de estacionamiento medido que está disponible para Android y para iPhone. Seguí los pasos y regístrate. Para iniciar estacionamiento, abrí la aplicación. Indica tu patente sin espacios. Hace clic sobre el botón que dice Iniciar estacionamiento. La plataforma te va a recordar siempre la última patente utilizada y en caso de iniciar estacionamiento con otro vehículo, deberás actualizar la patente con la cual estacionás. Para finalizar estacionamiento, abrí la aplicación. Hace clic sobre el botón Finalizar estacionamiento, donde se te evitará el importe correspondiente. También vas a encontrar otras opciones de menú como Ser, consultar saldo actualizado, la zona de estacionamiento, la ocupación de las calles de estacionamiento medido en la ciudad, los puntos de venta adheridos y cómo realizar transferencias de crédito entre los usuarios. En todas las redes, siempre el municipio a través de sus redes, digamos, manda siempre unos instructivos, hay videos, tanto en Instagram, en todas las redes sociales de la municipalidad y también en la misma página también. Cualquier cosa también pueden consultar al 147 o chatear con el Munibot, que tiene un instructivo también muy didáctico.